No es igual dársela o ser un padre preocupado por las cosas que a los hijos puedan suceder Yo en mi vida más que mal bien me he portado mi gran pecado es gustarme la mujer Tengo una que no soy el novio sino el padre y es el ángel que me tiene al rato perder Mis pecados amorosos los veo reflejados me he preguntado por qué tuvo que crecer Ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado Ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña Ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado Ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña Tengo una que no soy el novio sino el padre y es el ángel que me tiene al rato perder Mis pecados amorosos los veo reflejados me he preguntado por qué tuvo que crecer Ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado Ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña Ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado Ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña ya no es la misma niña de ayer La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Navidad es competición Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Vencerá tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por una estrella Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale ¡Gracias! Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella ¡Gracias! Luchar por ella ¡Gracias! 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 Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale ¡Gracias! 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 Go, go, go Ale, ale Go, go, go Ale, ale Go, go, go Ale, ale Eres fecha y grande Eres fecha y grande como el universo entero Deseo que la luz que brille en tus ojos ilumine el sendero del amor Estás llena de ideales, ilusiones, sueños y esperanzas Dios te bendecirá Dios te bendecirá y hará que todo el éxito del mundo te colme de dicha y felicidad Mira, ya tienes 18, que rápido pasa el tiempo Hoy te digo por un año más cumplido y por siempre estar conmigo Gracias porque has vivido Hermana mía, tú eres lo más hermoso que Dios me regaló Y eso me da gusto, aunque a veces te causó disgusto No olvides que soy tu hermana y que te quiero mucho Yo limpiaré todas las lágrimas que aparezcan en tus ojos Y te abrazaré, no te dejaré ir Iremos juntitas de las manos y recorreremos el mundo que espera por ti Déjame ser tu guardián, pues cuidaré de ti Titi, te deseo éxito porque tu sueño es grande como lo eres tú Por eso debes perseguirlo, luchar día a día hasta lograr lo tanto anhelado Y siempre creeré en ti Día a día compartí contigo experiencias inolvidables Juegos, peleas, regaños, diversiones, risas, lágrimas y hasta algunos secretos Gracias por estar allí, por cuidarme, por regañarme y por querer que yo me porte bien Ya no eres esa niña miedosa Eres una adulta, una mujer preparada para triunfar en la vida Sigue adelante, estás empezando una etapa dura y difícil Pero yo sé que llegarás muy lejos Alégrate, nada ni nadie podrá impedir tus sueños Y no olvides que te quiero mucho A Londra Ángel, que das luz a medida Él es el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te dejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Hija mía No te rindas Aún estás a tiempo De abrazar la vida y comenzar de nuevo Acercar tu sombra y liberar el lastre Y retomar el vuelo No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrabar el tiempo Correr los escombros Y despertar el cielo No te rindas Por favor no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda Y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Y tuyo también el deseo Porque lo has querido Y porque te quiero Porque no hay heridas Que no cure el tiempo Quitar los cerrojos Abandonar las murallas Que te protegieron Volver a la vida Y aceptar el reto Recuperar la risa Ensayar un canto Bajar la guardia Y extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo Celebrar la vida Y retomar los cielos No te rindas Por favor no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda Y se calle el viento Aún hay vida en tus sueños Aún hay fuego en tu alma Porque cada día Es un comienzo nuevo Porque esta es la hora Y el mejor momento Porque tienes alas Y puedes hacerlo Porque no estás sola Y porque yo Te quiero Y aquí te cerrar un día